Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Bag Fernández y os traigo una nueva edición de Rust News, como siempre todos los viernes, ya sabéis en cuanto sale el TheBlog, pues aquí estamos pendientes para explicaros un poquito como va el rollo, así que aquí tenemos el Friday TheBlog20, como pasan las semanas, madre mía, 20 semanas ya, decían que iban a tardar un par de semanas en terminar esto, bueno pues aquí estamos, aquí tenemos todo, prácticamente todo lo que se ha hecho esta semana, dice que casi todo ha sido sobre la construcción, así que el sistema de construcción estaba listo para esta semana, así que le hemos prestado bastante atención. Bueno, lo primero que han hecho, documentación para el sistema de prefabricación para los artistas, esto es una cosa para ellos, no para nosotros, así que nos da igual, pero bueno, es trabajo que ellos han hecho así que lo ponen, ¿no? Skin, ahora han puesto un skin a las construcciones, que es cierto, lo dicen ellos mismos, que se parece a The Forest, si ves el directo que hice ayer para los 10.000 suscriptores, hice un directo y está en el canal, lo podéis ver, en el directo se ve, jugué un momentito a Roost, estuve en el servidor experimental, construí y se vio un poquito como estaban ahora hechas las casas. Y aquí se ve en la foto, como veis tienen ahora una textura de tronco, es cierto que es muy parecida a la de Roost, pero como veis los foundation por abajo tienen como piedra, es como si fuera una base de piedra y luego encima hecho de madera. La verdad es que estaba bastante chulo, ¿eh? Dice que, él mismo dice que, mi disculpa a ellos si creen que les estamos copiando, ¿no? Pero bueno, ya está, ahí tenéis el rollo, de todas formas yo imagino que esto será también una skins provisionales, pero bueno, aquí dice skins condicionales, que no sé lo que es esto, ¿no? Dice, hemos empezado con una skin condicional para el sistema de construcción, uno de los pensamientos es que pondríamos las esquinas manualmente y si haces un desastre es culpa tuya, pero hemos pensado más, bla, 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 así que nada, bueno, poca cosa. Esto de aquí no lo entiendo muy bien, pero simplemente se van haciendo cuadritos y como veis pues podemos ir haciendo más cuadritos haciendo esquinas de 90 grados, eso es lo que estoy viendo aquí más o menos, ¿ves? Aquí se puede ir haciendo, esto sería como la parte de abajo. Esto es completamente diferente a lo que hay ahora mismo. A ver, es completamente modular, podemos agregar nuestros propios custom checks. Dice, esto nos excita mucho para el futuro del sistema de construcción, es un nuevo juguete para nosotros para explorar sus posibilidades, así que bueno, tiene buena pinta. Mira, aquí ya se ven algunas construcciones que se han podido ver en el servidor experimental, ya veis que son casas muy diferentes a las que eran antes, el sistema es completamente diferente y todo eso. Y bueno, vamos a ver, es un vídeo esto. Aquí lo tenéis. Se están viendo aquí varias construcciones. Aquí tenemos un campfire. Es bastante interesante ver esta silla, ¿eh? Ya veis que tenemos escaleras, ventanas, techo. Nos falta simplemente que pongan puertas, cajas y prácticamente nos podemos poner a jugar. Porque sí, matarnos y robarnos y tal, ya el juego es mucho de eso, ¿no? Y si podemos hacer construcciones así, que podamos cerrar las casas y que se guarde nuestro objeto, pues básicamente estaríamos listos ya para jugar. Está bastante chulo, ¿eh? La verdad es que el sistema de construcción, lo que he probado está bastante chulo. Y lo que han puesto aquí, esto nuevo, esto también puede estar muy chulo, muy chulo para un futuro. Ya veremos. Bueno, ya tenemos saco de dormir en el servidor experimental también. Se puede craftear. Dice lo implementaría, pero no hacer un blueprint. Eso no sé qué significa. Es crafteable. I'd implement it, but not made a blueprint. Ups. O sea, que lo he implementado, pero que no está hecho el blueprint. Así que imagino que no se podrá, no sé, no sé qué significa eso. Bueno, las pisadas. Ahora ya, por fin, ya no suena madera rota cuando andamos, ¿no? Dice que, bueno, que ya depende del suelo que pise, suena un sonido diferente. Y dice que si suena rollo hormigón en alguna parte que no pegue, es porque aún no han implementado ese sonido. Pero han puesto algunos de los sonidos de los pasos, ¿no? Dice, a diferencia del Rust anterior, de la versión anterior de Rust, los nuevos efectos de paso están sincronizadas con la animación. Así que eso también está chulo. Y también hacen partículas. Así que si caminas, por ejemplo, sobre polvo, pues se va a levantar polvo y cosas así. Imagino que con el agua será igual. Damage fixes. Arreglos de daño, ¿no? Había un bug que si te mataba a alguien y espaneaba, morías otra vez por el daño que pillaste en tu vida anterior. Que eso ya se ha arreglado, ¿no? Mejoras en el server. Bueno, han dejado aquí varias mejoras en el server. Aquí vienen algunas movidas de Linux. Hay una versión de servidor para Linux. Más documentación. Find command. Estos cosas. Esto es todo para servidores, ¿vale? Movida de servidor. Permisos de dueño y moderador. Y varias movidas más. Esto es muy interesante y muy importante. Esperemos que en la nueva versión de Rust pongan las suficientes herramientas para que los moderadores y los administradores de los servidores puedan administrar el servidor debidamente, ¿no? Porque ya sabéis que la versión anterior era muy limitada. Y muchas cosas que hacía la gente en el servidor cuando hacían trampas o dupeaban o cualquier historia, pues no se podía saber de ninguna forma. Estaría bien que hubiera un log y que hubieran más herramientas de las que habían antes para poder llevar un servidor debidamente. En cuanto este juego salga, si no encuentro ningún servidor que me guste, pues seguramente intentaré montar alguno. No para llevarlo yo ni nada, que lo llevo otra persona, pero llevarlo yo. Ya lo dije hace unos cuantos vídeos. Pero me gustaría hacerlo y que sea con whitelist, que solo entre la gente que está en la whitelist y, por supuesto, pues tener muy controlado este tema de gente que haga cosas que no molen para que estén fuera. Y para eso hace falta tener herramientas de no god mode ni conseguir cualquier objeto de juego dándole un botón. Simplemente, pues eso, controlar a la gente que hay dentro del servidor. Bueno, pues algunas mejoras también en la lista de servidores. Ahora se pueden ordenar, tenemos servidores oficiales, bueno, cosas interesantes que facilitan la navegación. Y luego mejoras en el terreno también. El Andrés ha estado trabajando más en la generación del terreno. Bueno, tenía algunos problemas con las montañas y con tal. La verdad es que lo que yo he visto está muy logrado. Hay muchos juegos de estos que generan los escenarios proceduralmente y siempre hay muchos bugs. No están bien terminados. Puede aparecer ahí prismas, digamos, ¿no? Polígonos flotando en el aire, boquetes que no tienen texturas, cosas así chungas. Y la verdad es que el juego está muy chulo, muy acabado. O sea, muy acabado, entre comillas, ¿no? Tenemos mucho contenido por meter ahí todavía, pero estamos ahí muy pendientes de eso. Yo estoy disfrutando mucho, viendo cómo se va haciendo semana a semana. Y la verdad es que estamos flipando, ¿no? Dice que todavía hay algunos problemas que tienen ahí detectados y que van a meter caña a tope. Así que, bueno, estaremos pendientes, ¿no? Dynamic Z-Near. Bueno, dice que hay algunos problemas con la sombra en algunos momentos. Esto es por el buffer Z, cosas técnicas que yo no las entiendo y muchos de vosotros imagino que tampoco. Así que eso, bueno, da igual. Están arreglando cositas así técnicas y tal. Animación de jugador, ¿no? Está revolucionando ahora la manera de coger las cosas, digamos, y eso. Está metiendo nuevas animaciones de cómo se sujetan cosas. Handle hold types. Así que, bueno, el torso, bla, bla, bla. Que quedaba raro y han descubierto una nueva opción. Así que lo están haciendo así y tal. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos. Y nada. Buden box. Ya tenemos también la caja. Oh, esto no lo sabía. La caja para guardar cosas. Así que cojonudo. Notificaciones de chat. Cuando se usa el chat de voz, así dice. No creo que haya mucha gente que sepa que existe el chat de voz. Dice, existe. En la tecla V. Eso como antes. Mira, aquí tenemos la Thompson texturizada que la vimos la semana pasada. Prototipo. Muy chulo de ametralladora. Mortal, ¿eh? Esto va a estar muy chulo. ¿Qué más? Madre mía la de cosas que han hecho, ¿no? Ahora texturización virtual procedural. No, vea. Estas son cosas que me lío hasta diciéndolas. Vaya locura. Pero bueno, ya veis. Están trabajando en un montón de movidas técnicas. Ya llegamos a la zona conceptual. Esto, bueno, pues simplemente texturas mejoradas. Aquí se ve arriba de una manera y aquí abajo, pues mira qué maravilla cómo quedan las texturas. Es el mismo sitio. Aquí antes, aquí después. Maravilloso. Bueno, pues aquí tenemos más cositas. La ropa básica, digamos, el set básico de ropa. Mira qué chulo. Puede quedar así muy, muy rust. De verdad, muy rústico, ¿no? El arco. Otro nuevo concepto de arco. Así que muy chulo también. Mira, mira. Aquí tenemos el compound. Arcos de estos de polea. Es muy chulo. Bueno, con la forma parecía. Otro, trabajando en otro modelo del horno. El horno de ahora es muy feo y están haciendo uno nuevo que tiene muy buena pinta también. Varias hachas de tierra, de piedra, joder. Joder, estoy un poco tonto ya. Ya es que es de noche. Llevo todo el día grabando hoy. Madre mía, qué día me he pegado. Y ya está. Ya hemos llegado al final. Así que el sumario, ¿no? Que han hecho mucho progreso en el sistema de construcción, que esto se está convirtiendo en algo muy excitante. Es verdad que la cosa está ya adelantándose muchísimo. Y bueno, van a empezar hoy un montón de movidas que están poniendo técnicas que ni voy a traducir porque no las entiendo ni yo. O sea, es un disparate. Y que van a empezar a experimentar con los frames y los lerp models. No sé lo que es eso. Así que bueno, el plan es que puedas actualizar tus muros. Cuando construyas un muro lo puedes hacer de roca, de piedra, por ejemplo, o de madera. Y de la madera lo podemos pasar a piedra y de la piedra a metal. Que se puedan actualizar. No tengas que derribar y construir de nuevo. Se pueden actualizar a mejorables. O sea, que eso va a estar muy, muy guapo también. Eso está muy chulo. Así que bueno, dice que espera que la semana que viene puedan poner ya el set de mech, el set de ropa. Las primeras ropas ya en el juego. Que estaría muy chulo. Que ya empiecen a haber ropitas y que nos podamos equipar. Y bueno, dice que está explorando la posibilidad de usar el workshop de Steam para hacer ropa. Eso sería la hostia. Eso sería la bomba. Sí, de un modo similar en el que se usa en el Counter Strike Global Offensive. Que el otro día dije Global Operations. Global Offensive para las skins de las armas. Es una cosa parecida. Pero para usarla en la ropa, ¿no? Así que bueno. Así que dejaremos. Y dice, parece divertido y que no puede hacer daño que la gente, que la comunidad del juego modee el juego, ¿no? Modifique el juego. Así que nada. Ya lo tenemos aquí. Un desbloque bastante largo. Han hecho muchas cosas. Me he quedado bastante sorprendido. Y ya os digo, yo he estado probando el servidor experimental y todo tiene muy buena pinta. Y esto está al caer. Al caer. Yo creo que después de verano, después de agosto, en septiembre, por ahí vamos a tener una versión, si no antes, una versión ya bastante jugable. Y ahí pues nos meteremos en algún servidor y empezaremos a darle caña. Así que nada. Pues muy contento. Estoy muy contento. Todo marcha de maravilla. Parece que pronto vamos a volver a meterle caña a Rusty. Tengo muchísimas ganas, además. Pues nada. Os dejo ya, que ya es viernes noche. Me quiero ir a cenar y a algunas cositas. Pero antes tenía que grabaros el vídeo para que estuvierais informado y no tuvierais que esperar a mañana ni nada. Así que, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. O comer verduras, ¿no? Como dijeron el otro día en mi directo, sed buenos y comer verduras. Maravilloso. Ese tío se merece un aplauso, claro que sí. Pues nada. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Así que, un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Bye.